veamos y aquí cuánto tengo que hacer porque nunca miro no lo entiendo nunca miro lo que tengo que hacer si nos damos un poco más deprisa igual y ahora qué uy ese no me convence bueno aquí hay otro ¡ah! me va a dar me va a dar por no querer que se me escape ni uno las flores había que cogerlas ¿verdad? quedaban no sé cuántos puntos más vamos, vamos, vamos vale puedo coger la otra vale no, 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 no no, no, no no, 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 no vamos, vamos ahí hay una flor pero se mueve no vale ¿por qué se tienen que mover ahora? ¡ah! no no, 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 no ya no voy a llegar por esa flor no voy a llegar por esa flor bueno, lo que me faltaba que me empuje esto en fin ahora es cuando la lío va a girar como el otro día ves, es que es que ¿cómo lo sabe? quieto vale 3.070 ¿y cuánto había que hacer? a ver ¿cuánto había que hacer? ah, ya está ah, ya está a la primera puntuación ah, muy bien mira, pues